Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda recaído en proyecto de ley sobre formación integral en el ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio climático para personas que se desempeñan en la función pública. Ley Yolanda, orden del día 254, sírvanse marcar su voto. Tiempo. Gracias. 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 Quiero primero... Diputado Ramón, ¿se va? Mire que todavía falta autorizar las inserciones. Quiero agradecerle a todos los jóvenes de las distintas organizaciones que estuvieron todo el día de ayer, toda la noche, toda la madrugada y siguen a la mañana acá y que acompañaron el tratamiento de las dos leyes ambientales. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y aunque no lo veo, y aunque no lo veo ahora en este momento en el recinto, quiero agradecerle al diputado Álvaro González porque lo dije antes y lo reitero. Gracias. Gracias. Ahí está. A lo largo del día cuando reinaba la espera del hisopado de Cubedú, bancó estoicamente el inicio y con mucho profesionalismo al inicio de la sesión. Gracias, diputado González. Tiene carácter, sí. Gracias. 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 Quedan todavía sin votar 19, 18 señores diputados y falta un minuto 13, diputado Ritondo. Dígale a Romina que tiene que esperar un ratito más. Gracias. 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 Tiempo se va a tomar lista y quiero volver a reiterar, sobre todo en las sesiones largas, que los señores diputados y diputadas que se retiran o se van a dormir, por respeto a los que se quedan trabajando, que hagan el correspondiente del logueo. Diputada Aparicio Alicia. Diputado Brizuela del Moral Eduardo. Diputado. Diputado Fernández Patry Gustavo. Mi voto es afirmativo. Diputado. Gracias, diputado Fernández Patry. Diputado Luis Alfredo Juez. Diputada Jimena Latorre. Diputada Jimena Latorre. Diputada Jimena Latorre. Diputada Moró Cecilia. Diputado Nani Miguel. Diputado Petri Luis. Diputada Picolomini María Carla. Diputada Ruso Laura. Diputada. Diputados afirmativos, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputada Ruso. Diputado Salvador Sebastián. Diputado Sargini Jorge. Diputado Schleres David. Diputado Sotos Andrés. A partir de ahora leo y paso el ausente. Diputado Aparicio Alicia. Diputado Aparicio Alicia. Ausente a la hora de votar. Diputado Brizuela del Moral Eduardo. Ausente a la hora de votar. Diputado Juez Luis. Ausente a la hora de votar. Diputada Jimena Latorre. Ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Abrió el micrófono la diputada. Diputada Moró Cecilia. Ausente a la hora de votar. Diputado Nani Miguel. Ausente a la hora de votar. Diputado Petri Luis. ausente a la hora de votar. Diputada Piccolomini María Carla ausente a la hora de votar. Diputado Salvador Sebastián ausente a la hora de votar. Diputado Sarguini Jorge ausente a la hora de votar. Diputado Schleres David ausente a la hora de votar. Diputado Sotos Andrés ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 213 afirmativos, 1 negativo, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, es ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Esta presencia...